Vamos a meter el cable, probando, probando, ahí sí, ni sé si está grabando, si no está grabando el sonido ya me fregué, y todavía probando, probando, ok, voy a jalarlo un poco nada más, listo, ¿estamos listos? Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que todas se encuentren muy bien, hoy les traigo otro haul, siempre que me ven arreglada es como para hacer haul, y sí, la verdad es que siempre que me arreglo es como para grabar este tipo de vídeos, porque pues no me ven así como tan tan producida, digo no es demasiado lo que me hago, pero sí, me ven como maquillada ya en los demás días, me ven toda destruida, pero bueno, vamos a comenzar, este haul es de 8 piezas y estoy bien emocionada porque es como las primeras veces que les pido como a mis hijos y a mi esposo, y bueno, como les dije, es de 8 piezas, así que algunas las pedí para, solamente creo que pedí una cosita para mi esposo, y dos, iba a pedirles dos piezas a cada uno de mis hijos, pero una no llegó, siempre tengo que poner algún respaldo, y bueno, llegó el respaldo, no llegó la que pedí de mi hijo, pero me llegó una, así que se las voy a mostrar, así que estoy bien emocionada porque por primera vez creo que les voy a enseñar ropa de niños de Shein, les he comprado algunas otras cositas, pero nunca se las he mostrado porque las he comprado yo, pero bueno, en esta colaboración me decidí a pedirles a ellas, así que espero que les guste mucho, vamos a comenzar. Lo primero que tengo aquí fue lo primero que recibimos y que mi hija se volvió loca, incluso no le dije que le iba a pedir esto, pero yo sabía que ella quería algo así, vean, le pedí estas zapatillas, bueno, zapatitos de princesa, vean ahí que hermosos están, en cuanto ella los vio, ella dijo, es la zapatilla de cristal de cenicienta, y vean, vean, están bien bonitos, lo malo es que creo que le debí de haber pedido medio número más o un número más, o sea, yo dije, si le queda grande, súper bien, no importa, incluso se los puede poner así, o esperar un poquito a que le queden, pero no quería que le quedaran justos, entonces, lamentablemente le quedaron justos, 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 o sea, sí le entran y todo, pero siento que le quedan demasiado justos, y al ser como algo tan rígido, vean, es algo muy muy rígido, entonces siento que le lastiman, ella dice que no, pero ya saben cómo son las niñas cuando se tratan de estas cosas de princesas, o sea, no importa que no les queden, pues ellas se lo quieren poner, tiene un mini taconcito dorado, está precioso, la calidad es súper buena, nunca, creo que nunca he pedido zapatos, solamente pedí unas botas, y la calidad les dije que era muy muy buena, pero a mí no me gustaron cómo se me veían a mí, porque pues en ese momento estaba como más subida de peso, las piernas no estaban tan, o sea, como que no habían adelgazado lo suficiente, y no me gustaban cómo se me veían, entonces, pero la calidad es súper buena, así que en este, en este haul, y en el próximo van a ver varias pares de zapatos, así que vean, vean, está hermosa, aquí tiene como una flor en piedra, no sé si está enfocando mi cámara, pero tiene como una flor en piedra, súper bonita, vean, y está llena de brillos por aquí, esto pues es transparente, y en la parte de acá también está pues llena de brillos, como todo el taloncito, y como les digo, el taconcito dorado está preciosa, preciosa, y mi hija se volvió loquísima, traen estas cositas, pero la verdad es que no sé para qué son, incluso saqué la imagen, y la estoy viendo aquí en la computadora, pero de verdad que no sé dónde van estas cosas, no sé, yo pensaba que eran como arriba en el tobillo, pero pues deberían de ir pegadas, no, supuse así, pero no vienen pegadas, vienen despegadas, y bueno, pues por aquí tengo el otro par también, venían en una cajita súper pequeñita, y no le dije a mi hija que se las iba a pedir, fue iniciativa mía, pero yo sabía que ella las quería, así que se las pedí, por aquí les voy a estar apreciando el precio, y también les voy a dejar un clip de cómo se le ven a mi niña puestas, porque se ve hermosísima, y bueno, pues a ella le encanta todo eso de princesas, así que me animé, y le pedí, y todo salió muy bien, le di al número correcto, solo que sí le hubiera pedido un punto, o sea, un número más, para que le quedaran pues un ratito más, pero bueno, vamos con la siguiente. Oigan, también por aquí les voy a estar poniendo el código con el que encuentran, junto con el precio les voy a poner el código con el que encuentran las zapatillas, y cualquier otra prenda, por aquí se los voy a estar poniendo, por aquí, por aquí, y bueno, lo siguiente que tengo es una pijama, porque mi hijo está creciendo súper súper rápido, y pues ya no le quedan como todas sus pijamas, entonces le pedí una pijama, fue la única que llegó de mi hijo, porque también le pedí pijama navideña, igual que a mi hija le pedí pijamas normales y pijama navideña, una para cada uno, pero lamentablemente la de él no llegó, la pijama navideña no llegó, pero llegó esta, vean, está bastante larga, o sea, sí le queda, porque esta cosa traen como abajo para que no se les salga nada, no se les caiga pues, y este, no les arrastre le pedí 13, 14, mi hijo va a cumplir 12 años, así que, vean, me pareció que tenía que pedirles como un poquito más grandes para que, no sé, para que les dure un poquito y traen todo el diseño, vean, de, por eso se lo pedí, ah, creo que él se lo dejé escoger, le di entre dos opciones que estaban muy cool, y vean, él escogió como esta de controles de juego, él no tiene ningún juego, pero quiso escoger esa así que, muy bien, y este, la parte de arriba es color negra y traen un control súper grande, vean súper, súper grande, y pues es manga larga y está muy bonita, vean, vean, por ahí, a ver, aquí aquí se ve completa, entonces está súper, súper bonita, me gustó, la verdad la calidad es buena, es súper suavecita, o sea, de verdad que me sorprende bastante como este tipo de pijamitas, porque son súper suavecitas y yo a veces digo, ay, no, no quiero comprar como en este tipo de tiendas porque siento que la calidad va a ser muy mala, va a estar como las costuras muy feas o algo así, pero no, la verdad es que están súper, súper bonitas me encantó, a mi hijo le encantó, obviamente, está súper contento y ya está esperando nada más que yo termine de grabar este video para ya poder llevarla a su, a su cajón y poder utilizarla y bueno, si él me permite, voy a grabarlo como de aquí de donde se ve su pijama, para que ustedes vean cómo le luce y que no le quedó demasiado grande, yo siento que le quedó bastante bien al final de cuentas, es una pijama, tiene que estar cómodo tiene que estar un poquito flojo, y este, y bueno, voy a tratar de como, de ponerles aquí algún, algún video poquito a poquito voy como mostrándoles, porque me han dicho que por qué no enseño a mis hijos, y sí, trato de no mostrarlos como tal pero sí, por lo menos algunas cositas que hacen y bueno, ya recuerden que estamos haciendo vlogs diarios lo siguiente no es una prenda, son unos zapatos que le pedí a mi esposo vean, cuando yo los vi, yo dije, wow, están súper pequeños no le van a quedar, pero me los medí yo casi calzamos más o menos del mismo yo como medio número menos entonces me los medí, y me quedaron bien, normal, entonces dije, ah tal vez si le quedan, no se los han medido creo que no se los han medido, se los enseñé pero como anda un poco ocupado últimamente, no se los han medido, pero vean es este, mi esposo es súper súper quisquilloso con los zapatos en cuanto a la suela que sean como esas suelas rígidas y duras, que no se pueden ni doblar así entonces a él no le gustan para nada ese tipo de suelas a él le gustan como estas, que son vean, son bien flexibles entonces lo primero que hizo fue esto lo dobló, y cuando lo vio dijo, me gusta, está muy bien entonces dije, ay, pasé la prueba porque, ay Dios mío, para encontrarle o sea, de verdad, de verdad es este, súper quisquilloso con los zapatos y con la prenda, y con todo, con todo entonces le pedí estos zapatos vean, están muy bonitos, son de charol aunque creo que dice que me equivoqué de color, porque él me los pidió en azul, y yo no me di cuenta que había en varios colores, entonces yo nada más lo pedí así, y resulta que llegó en negro pero igual le gustaron bastante dice que está muy bien en cuanto a esto esto le gusta a él no sé por qué yo no me fijo tanto en eso más me fijo como en el diseño en el color en el modelo que esté bonito y eso, así que bueno pero sí, le gustaron pasaron la prueba así que por aquí les voy a dejar el precio y si me permite también grabarlo le voy a decir que me modele un poquito los pies con los zapatos puestos las siguientes son tres piezas así que no sé cómo mostrárselas pero quiero que vean el color y quiero que vean la tela es de terciopelo este lo vi me pareció que estaba súper bonito pero lo pedí de respaldo entonces una de las piezas que no me llegó pues me enviaron que no había de las que pedí primero pues me enviaron este y vean primero les voy a enseñar la parte de arriba que es un top es como una tipo pijama o algo así sí, como tipo pijama entonces este es como como un topcito vean de tirantitos está súper suavecito pues es terciopelo así que está muy bonito más o menos me llega a la altura donde me llega este que traigo aquí y este y de ahí sigue les voy a mostrar la parte de abajo que es el pantalón ahora la parte de abajo vean es un pantalón muy muy grande porque se me ocurrió pedirlo en una talla incorrecta entonces es bastante grande yo creo que sí me va a quedar obviamente yo creo que sí sí, sí me va a quedar no creo que se me baje o algo pero es muy grande veanlo veanlo es bastante bastante grande entonces si lo hubiera pedido quizás hasta dos tallas menos hubiera quedado súper bien pero bueno como les digo es algo flojito es algo para andar en casa así que no sé lo pedí en 1XL lo que pasó es que lo pedí en la línea de Shein Curve entonces los más pequeños son como 1XL a veces o 0XL y bueno yo supuse que lo tuve que pedir en XL nada más entonces lo pedí en 1XL y vean está súper súper grande pero bueno no me lo he medido me lo voy a medir si veo que me queda muy grande pues igual y no pero si veo que me queda pues ahí más o menos por aquí de seguro lo van a estar viendo cómo me queda este pues ya decido si me lo quedo o no porque es súper bonito ahí les va la siguiente pieza que también viene obviamente con este viene una tira una cinta que es del mismo material y del mismo color y también viene una tipo batita camisa no sé como algo así ven y pues esto se amarra aquí en la cintura para hacer como una pijama pues muy acá muy nice y se ve súper bonito por aquí les voy a estar dejando el precio y el id para que ustedes puedan ir a buscarlo recuerden también que en la descripción de este video les voy a dejar todos los enlaces por ejemplo a este solo le pongo pijama color vino y adelante viene el link y ustedes le pican y los lleva directamente a la página donde se encuentra esta prenda también les voy a dejar el enlace directo a la página de Shein para que ustedes vayan a ver si alguna cosa les gusta por ejemplo ahorita en el buen fin hay muchas muchas promociones hay muchos descuentos y también hay envío gratis así que por aquí abajo se las dejo para que se vayan a dar una vuelta y encuentren esta prenda también lo siguiente que tengo son cuatro piezas vean son cuatro cuatro aquí tengo dos y dos les voy a enseñar primero una a ver déjenme les enseño así esta cuenta como una pieza así que bueno pues aproveché que tenían como venían como dos por uno por decir así vean es esta pijamita para mi hija es rosita tiene no sé qué tiene tiene unas letras y unas huellitas no son corazones y es de manga larga súper suavecita súper linda a ella le fascinan le fascinan incluso la verdad es que casi toda la pandemia han andado en pijama aquí en casa así que ya no tienen pijamas porque todos los días se ponen pijama y así se quedan todos los días en pijama de repente a veces se cambian a veces no pero lo más que han utilizado son pijamas así que vean le pedí esta en rosita les voy a mostrar la parte de abajo supuestamente porque estas se pueden combinar se puede poner pues una la parte de abajo de una y la parte de arriba de otra y así vean esta es la parte de abajo el pantaloncito es bastante grande bastante larguito así que tiene chance de seguir creciendo y esta tiene como aquí para que no se le baje para que no se le caiga vean y tiene sus conejitos en la parte de las rodillas así que la siguiente es esta vean también de conejitos pero en color gris los conejitos son blancos con negro y así vean vean que bonito y esta la pedí vienen diferentes ahí los números de la talla por ejemplo esta dice 120 no sé si se alcanza a ver pero dice 120 y este y bueno más o menos yo leí como las medidas le fui midiendo a mi hija para ver qué es lo que decía y hasta que me aseguré que era la talla correcta según yo dije ok si se la pido un poquito más grande no pasa nada mejor que le quede un poquito grande a que no le quede definitivamente y bueno vean el siguiente pantalón pues es este son casi igualitos son de elástico así que pues no hay problema porque ajustan bastante bien y son este son bastante larguitos igual 120 así que estas vienen juntitas y cuenta como una sola prenda así que por aquí les voy a dejar el precio porque pues yo creo que está bastante bien para 4 prendas lo siguiente que yo me pedí lo tengo aquí vean oigan en este haul pedí como varias cosas que son de 2 piezas 3 piezas 4 piezas y así porque no sé porque tuve que aprovechar entonces vean les voy a enseñar la parte de arriba este es un conjunto completamente es un conjunto viene así vean es una blusita como tipo top déjenme me lo acerco pero no voy a hablar porque tengo el micrófono aquí vean así viene y viene como en la parte de abajo si ven abierto como roto o algo así y es para poder hacerse un nudito en la parte de la pancita también viene así cortado como muy desalineado o algo así como nada más el tijerazo porque pues así es el estilo y de la parte de las mangas igual viene sin esta costurita ni nada de eso y se me hizo muy curioso me gustó me llamó la atención y se me hizo curioso así que la pedí estas se las pedí en XL vean esta es la parte de abajo es un pants pantalón no sé como le llamen jogger bueno lo que sea tiene esta cosita en la parte del muslo como del muslo hacia abajo todo 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 y me encantó me encantó esa parte la tela es súper bonita me la imaginaba diferente pero es súper bonita es como esa tela no sé que hace un poquito de ruido pero que no llega a ser tan plástica está muy muy bonita me encantó este es el que más me gustó de todo lo que pedí me gustó y siento que lo pedí también en la talla correcta o sea XL súper bien y sobre todo porque se supone también que es algo que debe de estar cómodo vean también de la parte de acá tiene sus bolsitas aquí por aquí por aquí las tenía aquí aquí las tiene vean tiene sus dos bolsitas a los lados así que me gustó bastante y bueno pues esto se los voy a enseñar en conjunto porque así es como viene como les dije les pedí también una pijama navideña nada más llegó la de mi hija vean le pedí esta esta que pues tiene un arbolito tiene feliz navidad tiene pues aquí toda esta cosita como el estampado típico de navidad vean y tiene al final las manguitas rojas es de la parte de arriba gris en medio y pues de los lados tiene ese estampado estampado que viene también en todo el pantalón vean también es bastante grande esta supongo que la pedí en 130 la pedí entonces está está un poquito supuestamente está un poquito más grande que las pijamas que les enseñé anteriormente pero siento que viene un poquito más reducido así que bueno vamos a ver cómo le queda a mi hija como les digo voy a ver si ellos quieren tal vez mi hija sí mi hijo quién sabe así que bueno yo voy a respetar lo que ellos decidan si quieren como modelarme un poquito pues bienvenidos ojalá que sí nos quieran modelar un poquito y bueno la última la última prenda que tengo aquí es para mí y es una batita también navideña es pues una pijama es de manga larga me hubiera gustado que fuera un poquito de manga corta o manga tres cuartos o algo así pero bueno la encontré en manga larga y además se veía súper bonita en la modelo así que espero que me quede bien bonita también a mí vean vean qué bonita está es no es tan larga siento que es corta no sé yo siento que es bastante corta porque a ver si me llega aquí no sí es bastante larga está muy bien entonces por aquí van a estar viendo cómo me queda también van a estar viendo el precio y bueno pues creo que son todas esta está súper súper suavecita súper suavecita la tela es como de esas telas de de playerita súper ligerita no sé como para dormir bien a gusto así que bueno muchachos que les ha parecido este haul la verdad es que todas las prendas me gustaron excepto las zapatillas que bueno no es que no me hayan gustado sino que debí de haberlas pedido en un número más o medio número más para mi hija para que las pudiera estar utilizando un buen rato porque bueno está en la edad de las princesas de todo eso siempre ha sido muy muy pinky muy de princesa así que yo por eso le pedí esas zapatillas porque yo sabía que le iban a encantar le iban a fascinar y no me equivoqué le encantaron así que nada más igual está esperando que yo termine de grabar este video para poder utilizarlas llevarlas a guardar a ponerlas ahí en su lugar para que ella pueda tener acceso fácilmente así que muchachas espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse en la parte de aquí abajo en un botoncito que dice suscribirse es totalmente gratis recuerden también seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo al final de este video no olviden seguirme en instagram porque por allá les pongo fotos de todo esto modelando todo esto recuerden también que tenemos un cupón de descuento que va a estar apareciendo por aquí por aquí por acá en todo lo largo del video para que ustedes obtengan el 15% de descuento y sobre todo aprovechen todas estas promociones que tienen por el buen fin así que muchas gracias por ver este video hasta el final nos vemos en el próximo bye chau chau